El diputado federal del PRD, Pavel Díaz Juárez, junto con un exlegilador copartidario, Pedro Martínez Vargas, cayó por cuarta vez en barandilla de seguridad pública en Morelia. Bebían en la vía pública, en compañía de otro amigo, después de salir de un centro social, cuando vecinos lo reportaron. Los tres fueron sorprendidos entre las calles Isidro Huarte y avenida Lázaro Cárdenas, alrededor de las 22 horas de este miércoles, después de estar conviviendo entre amigos de partido. En barandilla, el legislador federal, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y Juventud y Deporte, se negó a decir por qué había sido detenido. Insistía en que los medios estaban en contra. El diputado Díaz Juárez, quien tuvo su más reciente ingreso a barandilla, en enero pasado, después de agredir a la dueña de una tienda de abarrotes, decía no saber lo que ocurría en derredor suyo. Se le preguntó si estaba bebiendo en la vía pública y por eso se lo llevaron a barandilla. En el momento que quisieron levantarme o hacerme la multa, sí, en ese momento sí, y ya. Y se negó a responder las preguntas insistentes de los medios. Fue todo, fue todo, fue todo, fue todo, se acaba ahí. Su acompañante, el exlegislador local perredista Pedro Martínez Vargas, no cantaba mal a rancheras. Mi nombre es Pedro Martínez, exdiputado local aquí de Michoacán, séptimo distrito. Mira, cometimos una falta administrativa, estábamos conviviendo con amigos de la legislatura federal, de la legislatura local, y el taxi se para en sentido contrario. Eso sí, el exlegislador se dijo respetuoso de las leyes. Legislamos para que las leyes en Michoacán sean transparentes, sean claras y asumimos un costo. En su momento de festejo, no quiso revelar sus orígenes partidistas. Mira, la cuestión del partido es intransigente y violenta. El exlegislador tiene claro que en política, la forma es fondo. Yo tengo un respeto hacia lo que hemos legislado como exdiputados, y sé claramente que esto repercute hacia un partido. Yo fui exlegislador del PRD. En las frías paredes de Barandilla, solo una cosa les molestó, el rigor de las esposas. En lo particular, nos quejamos de que la esposa nos aprieta de más. Pero se mostró benévolo, con la autoridad. Yo no voy a presentar ninguna denuncia, porque sé que es su trabajo. Solo unos tragos fueron la razón de su traslado a Barandilla. Tomamos algunas copas, no me creo en sentido de ebriedad. Nos metieron en una celda de seguridad. No sé si eso conlleve a que haya habido un examen de alcoholismo, no sé. El diputado Díaz Juárez y sus acompañantes pagarían una multa económica para dejar el área de internación de seguridad pública. Con información del Liceo Salador Tapia e imágenes de Noé Barrera e Informa, Quasar TV.